¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixel y aquí en un nuevo vídeo estamos aquí en Minecraft Caves & Cliffs y estamos para hablar de la nueva update de Minecraft que se viene, la 1.17, update de las cuevas y las montañas o barrancos como lo queráis llamar y absolutamente increíble, ayer estaba viéndolo tranquilamente y pues flipé bastante al ver lo de la caves porque pues hombre es algo que se lleva pidiendo la comunidad pues cinco, seis años, siete, montón de años y pues que por fin está aquí pues obviamente es muy muy bueno así que vamos a hacer un pequeño repaso a todas las novedades que ha traído esta Caves & Cliffs hay que decir que esto es solamente una preview y que obviamente todo está en trabajo, en proceso de estar trabajándose, sobre todo el arte que ya lo han dicho varias veces y también el tema de que no es todo lo que va a tener la update, ¿vale? Por ejemplo también en la Nether Update nos enseñan algunas cosas pero luego hubo muchas otras más así que esto es importante recalcar, ¿vale? Vamos a pasar primero a las Last Caves, ¿vale? Las Last Caves aparecen, ¿vale? Cuando aparezca este árbol significa que va a haber una Last Cave en la parte de abajo, ¿vale? Entonces el jugador bajará y se encontrará una cueva de vegetación. Es como decirlo de una manera, las cuevas pues como más parecidas al exterior con vegetación y todo ese tipo de cosas. Partículas como podéis ver y pues probablemente pues lianas y un montón de cosas distintas que hay. Nuevas flores, nuevas partículas, todo esto bastante, bastante, bastante bien. Y después, si nos vamos, a ver si lo encuentro, es relevante de enseñar la Drift Left Plant, que es una planta que nos permite, o sea, que es una planta que se va moviendo a medida cuanto más tiempo estemos en ella, por lo que si estamos mucho, mucho tiempo caeremos al suelo. Mira, ¿veis? Por lo que se puede hacer algún parkour así y estante interesante respecto a eso. Después, ¿qué más os tenemos? Pues tenemos las nueva generación de cuevas. La iluminación que veis es simplemente para enseñarlo bien, ¿vale? No es la iluminación real del update, ¿vale? Simplemente pues los soles no están iluminados, ¿vale? Simplemente para enseñarlo. Cuevas acuáticas, esto ya lo teníamos, lo que va a sacar a mucho más grandes, mejor hechas, diamantes por ahí arriba. Y todo esto pues es una generación de cuevas mucho, mucho más épica, por de alguna manera. Y que probablemente por aquí vemos mármol. Lo han mencionado varias veces que hay mármol, lo que pasa que no os lo han enseñado como bloque en sí, pero lo han mencionado. Han mencionado a la palabra mármol en dos ocasiones, creo recordar. Bien, como veis es absolutamente épico esta cueva, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta que son muchas, muchas cuevas y mucha generación distinta. Bien, ¿qué más os tenemos? Pues tenemos estas latitas y estas lacmitas. Literalmente impresionante. Están muy, muy, muy bien hechas. Y una mecánica muy interesante que tienen y es que se pueden usar de trampas. O sea, vamos a poder usar estas latitas para poder hacer trampas de mobs. Como veis, cuando caen, tienen una animación de caída, no más partículas. Y como veis, cuando el zombie caiga, se hará daño. Y los ítems caen, por lo tanto, podrás aquí tener hoppers y encima estalactitas o estalamitas y poder hacer trampas de mobs, pues bastante, bastante bien. Y por lo que sé, se mueren de un golpe. Así que veremos cómo de fuertes son de verdad. Y aquí, ya es cuando la matan. Nuevo ítem de Redstone, Skull Crouch, que esto es, esto es importante explicarlo bien. Y es que es un nuevo, bueno, nos han enseñado las cuevas más bajas de todas, ¿vale? Nos han enseñado un pequeño diesel, pero no nos han enseñado las cuevas más bajas, porque ahora va a haber como un nivel inferior de las cuevas. Pero bueno, esto es lo importante. Tenemos ahora mismo, ¿vale? Mobs, un mob ciego, que ahora lo veréis. Y Redstone de manera wireless, ¿vale? Wi-Fi. Entonces, ¿esto cómo funciona? Tú, cuando haces un sonido, como puede ser una pisada o como puede ser poner un bloque, cualquier tipo de sonido, mandas una señal hacia un bloque, ¿vale? En este caso, por ejemplo, los Skull Sensors, como veis por ahí la animación, como mandan, ¿veis? Y si lo miran un poco. Y después, eso da una señal de Redstone. Y si lo vemos por aquí, es importante sobre todo verlo aquí. ¿Vale? Vamos a ver si vamos un poquito más atrás. Ahí estamos. Vale, la señal Wi-Fi de Redstone. Le damos a la palanca, la palanca hace ruido, ¿vale? Por lo tanto, de la edad, ¿veis? ¿Veis la animación, verdad? Y esto es Wi-Fi, ¿vale? Tenemos ahora mismo, ahora mismo se pueden crear circuitos de Redstone sin necesidad de Redstone, por decirlo de manera, ya que no tenemos que tener Redstone colocándola para que llegue a un cierto lugar. Por lo tanto, bastante, bastante bien. Después, estas son las cuevas más bajas de todas, ¿vale? No nos han enseñado mucho, y tiene vinda de que está bastante Work in Progress, pero nos han enseñado en el nuevo mob, el Warden. Por cierto, hay C, hay C, como podéis ver ahí, aquí, podemos ver lucecitas, o sea, tenemos más ítems que dan luz, blancos y negros, por lo que puede ser cera, veremos, ¿vale? Este bloque no sabemos qué bloque es, pero bueno. Y aquí vemos al Warden, que es lo que usa este jugador, ¿vale? Bueno, para atraerle es las bolas de nieve, y es que hacen sonido las bolas de nieve, por lo tanto, el Warden va hacia donde emite el sonido. Es, la verdad, bastante, bastante interesante. Estudialmente, te vas a poner encima de cuatro bloques y te lo vas a matar tranquilamente, sin necesidad de hacer todo esto que está haciendo el jugador. Seguramente, te subes cuatro bloques, pum, 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 y le te lo cargas. Pero es interesante que es muy, muy, muy fuerte, ¿vale? O sea, es bastante, bastante poderoso, más que nada por el simple hecho de que corre mucho y quita muchísima, muchísima vida. Y no solo quita muchísima vida, sino que además aguanta bastante. Como veis, le está dando bastantes flechazos. Ahora le va a empezar a dar con la espada de netherite, que es una espada de netherite. Nos mencionó que iba full netherite, sin encantar, ¿vale? O sea, full netherite, espada de netherite, sin encantar, y muere de dos golpes. O sea, es bastante, bastante flipando. Bien. Luego, lo que viene siendo las montañas, que es otra de las grandes novedades. Es el tema de las montañas. Con las goats, o sea, con las cabras. Y con la nueva generación de montañas. Montañas totalmente enormes, ¿vale? Muy, muy, muy épicas. Vamos a ver si Bubui deja de hablar y nos enseña ya las cabras. Que es complicado así moverse. Ahí estamos, ¿veis? Las cabras. Que saltan mucho. No sabemos qué ítem nos darán, pero bueno, saltan un montón. O sea, que se pueden hacer igual algún tipo de mecanismo, o alguna granja, o algo del estilo se va a poder hacer con esto. Y atacan a los mobs. Les mandan a tomar por saco. Les dan un golpe y les tumban, ¿vale? O sea, es bastante grande. Ya sabe aquí bastante generación de más altas, pero la imagen que literalmente nos vuelve a la cabeza es esta de aquí. Las nuevas montañas. Hay que recalcar varias cosas de aquí, porque esta imagen nos da muchas, muchas pistas. Bien. En primer lugar, bueno, esto que se vea es que es el cursor, ¿vale? No es ningún molino ni nada. Yo estaba flipando antes, pero no. Es un cursor, ¿vale? Tenemos Snowy Snowier, ¿vale? Como nos mencionaron, tenemos nieve de dos capas, como podéis ver, y probablemente te puedas caer ahí. En la parte de arriba de todo tenemos hielo, ¿vale? Importante. Y aquí están las nubes, ¿vale? O sea que mirad todos estos bloques. No os voy a contar, obviamente, pero si alguien los cuenta, muy probablemente verá que la altura máxima del Minecraft ha subido. Porque esto está ya alto, porque ya las nubes prácticamente están cerca de lo que vienen siendo los árboles. Por lo tanto, o sea, estos pedazos picos literalmente son legendarios. O sea, es una imagen que con shaders, pues va a ser una maravilla. Y vamos a irnos ahora a la segunda parte, que son los cristales y amatistas. ¿Vale? Como podéis ver, cristales y amatistas. que veremos qué tipos de cristales son. Este es el ítem de cristal, pero esto, por lo que deducí, ¿vale? Deduje. Se supone que estos bloques de aquí, ¿vale? Se convierten en esto. ¿Vale? Eso es lo que deduje. La verdad es que no lo tengo muy claro. Pero bueno. Después, ¿qué tenemos? Telescopio. Telescopio se va a graftear con un ítem de amatista de este tipo. Y lo que veremos a continuación, ¿vale? A ver si nos muestran el telescopio. Ahí estamos. Telescopio. ¿Vale? Como podéis ver, es como la C del Optifine. Lo que pasa que, pues eso, Minecrafty. Esto tiene la minta de que lo te van a reencargar un poco porque no es un círculo, es como un especie de óvalo o algo así. Y se va a graftear no solo con amatista, sino que también con ni más ni menos que cobre. Sí, señores. Cobre. Tenemos cobre en Minecraft. Un ítem súper de mod, por lo de alguna manera, ¿vale? Porque no hemos visto un montón de mods de tipo industrial. Y ahora vamos a tener Minecraft cobre, por fin. Y el cobre tiene cuando pasa el tiempo se oxida. Esto la verdad es que nos quedamos bastante flipando todos. Y como podéis ver, la textura va variando. Me gustaría saber si con Shield Touch puedes mantener una textura en concreto. Veremos. Probablemente lo puedes hacer con comandos, pero porque estos son todos bloques distintos, ¿vale? Entonces, la verdad es que bastante, bastante chulo este nuevo sistema de del cobre, ¿vale? Y no solo tenemos eso, sino que también tenemos la Lightning Rod. Tenemos una Lightning Rod, que es esto de aquí. Y cuando lo colocamos atraemos a lo que viene siendo los rayos. Tenemos para rayos en Minecraft. Sí, señores. Para rayos. Ya podréis construir vuestras casas de lana, de madera, de lo que queráis, sin miedo a que los rayos o las destruyan. Luego aquí todos estuvimos un poco flipando porque pensábamos que iban a meter algún tipo de filtro o algo en los cofres cuando estaban funcionando en lo del problema de inventario, pero han metido los bundles. ¿Y los bundles qué son? Pues los bundles almacenan bastantes ítems y es bastante para poner un stack de ítems más o menos almacena, ¿vale? Y es principalmente para colocar sin más ítems que te ocupan mucho espacio como pueden ser las flores. ¿Vale? Obviamente estos ítems de aquí te da bastante igual tenerlos en el inventario, pero cuando estás explorando un montón y te encuentras un ítem de una cosa o de otra cosa un huevo una flor una semilla pues todo eso ocupa un montón de espacio y ahora lo vas a poder guardar todo en los bundles. Me hace bastante gracia pensar que bundles vas a poder meter bundles en shulkers. Shulkers llenas de bundles o sea, esto ya es va a ser muy difícil que te quedes sin almacenamiento ¿vale? Como podéis ver todos los bundles cuando están llenos tienen esta textura ¿vale? Y pues ahí nos enseñan diferentes tipos de bundles de minería de lo que quieras de redstone de todo Después esto ya yo me quedé ya loco excavaciones arqueológicas vamos a tener pinceles ¿vale? y con los pinceles vamos a poder dar click con como cuando rompemos un bloque a grava, tierra diferentes tipos de materiales creo que solo he enseñado grava y tierra me imagino que arena también y como podéis ver vamos a poder encontrar bloques de diamante o sea tenemos diamante infinito ¿vale? esto es importante para mí un diamante renovable ¿vale? esto es importante recalcarlo y vamos a encontrar stands de cerámica si hacen que esto sea súper 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 aleatorio y que haya un montón de tipos se puede hacer que pues que no haya un jarrón igual porque con esto vas a poder hacer jarrones si con los shards de cerámica vas a poder hacer lo que viene siendo jarrones y sería muy interesante que no haya ningún jarrón igual ¿vale? que todos los jarrones de minecraft sean distintos pero bueno debería hacer una aleatoriedad tremenda que no creo que hagan pero que ya de por sí es bastante chulo todo lo que verón nos presentan bloques de diamante bloques de esmeralda probablemente de oro de hierro bloques de minerales como podéis ver todos los tipos que hay habla más tipos muy probablemente y el arte todavía no está terminado ¿vale? es importante recalcarlo y como veis aquí lo coloca en los jarrones y cuando pone fuego por cierto esto me ve un poco flipando y es que lo que usa para el fuego para mantenerlo es bloques de carbón sí bloques de carbón estos son bloques de carbón por lo que podemos deducir que ahora los bloques de carbón sirven como para mantener el fuego sería muy interesante pensar que tienen algún tipo de tiempo y que no es como la netherrack que aguanta siempre sino que se consumen por ser carbón liadas mías de cabeza pero bueno sería bastante interesante verlo y estos jarrones pues no se cutican tendrán pero tiene pinta de estar bastante bastante bien después los axolotls los estos nuevos mobs que están en peligro de extinción en la vida real y la verdad es que son bastante cute tenemos diferentes colores marrones de este color así como blanco y verdes también no se llega a ver y pues son bastante cute todos bastante bastante bonitos y que todos los vamos a poder llevar con un cubo de agua me ha hecho bastante interesante que tiene poisonous potatoes sería impresionante o sea yo que se pusiesen a parear estos mobs con poisonous potatoes porque sería dar una utilidad a estas patatas envenenadas que tienen muy pocas utilidades y que yo creo que sería bastante interesante verlo vamos a ver por último el update recapped vale para ver un poco todas las cosas novedades vale el warden un poco para repasar todo las last caves el tema de las montañas las goats todo eso vale todos esos mobs nuevos la generación nueva de las cuevas que es brillante o sea 10 de 10 después que más cosas tenemos cabras la nueva generación de las montañas como veis las cabras como funcionan luego de minecraft anjos tenemos un DLC nuevo y este DLC va a incluir el nether y va a incluir el ent porque anteriormente vale hemos visto que hay ent o sea que vamos a tener ent y nether en minecraft anjos era de esperar pero se tiene bastante pena vinda geodash dramatista para minecraft normal que me imagino que como os he dicho crecen de estos bloques y una funcionalidad muy interesante de estas que os he olvidado comentar es que solo crecen aquí vale no te puedes llevar este bloque y dejártelo en tu casa creciendo ya que solo crecen en estas zonas de aquí cobre una nueva implementación de nuevo y ore vale que vas a poder construir con él así que probablemente bloques, slabs y escaleras de otros materiales de hierro no se porque el cobre es tan especial sigue interesante ver que se oxiden otros tipos también de minerales como el hierro o el oro después esto para minecraft bedrock pues eso herramientas de creador que me imagino que para los que juegan bedrock pues puede ser algo interesante pero para los de java pues nos da bastante igual bien después tenemos como os acabamos de mencionar hace poco los axelotls vale este nuevo mob que tiene muy buena pinta la verdad y que vas a poder atacar con ellos si señor vas a poder ser como poseidon y atacar a los diferentes mobs a los guardianes por ejemplo así como de alguna manera son como los lobos los perros del mar tú cuando tú cuando haces con un perro pues a tu amigo vas a poder tener también lo que viene siendo pues eso los lobos del mar los perros del mar y como ganador de la votación tenemos a la close quit vale a los close quit este calamar brillante que pues que mucha gente votó porque es el ganador de esta votación yo también lo voté está bastante entre los squid y el ice lawyer ya que pensé bastante en el tema de que el ice lawyer o lawyer pues estaría bastante bien verlo en las montañas esas montañas super épicas con el ice lawyer pues hubiera quedado bastante bien pero la move también habría quedado bastante bien pero finalmente acabo ganando la close quit me da bastante igual la verdad con todas las novedades que han incluido me parece que es bastante irrelevante el tema de que haya ganado o que no por lo que esto sería la caves and cliffs la pequeña preview que hemos tenido en este bueno en esta minecraft live que la verdad es que ha sido bastante bastante interesante y que nos ha dejado por la verdad con la miel en los labios veremos tenemos fecha verano de 2021 pero bueno probablemente empiecen las snapshots a finales de este año probablemente como por navidades o enero o febrero empiecen ya las primeras snapshots por lo que estaremos pendientes para verlo todo así que eso sería un poco todo por hoy para acabar voy a mencionar una pequeña cosa para los que sois de Hypixel Skyblock yo creo que sería muy interesante tener todas estas mecánicas nuevas desde la 1.8 hasta la 1.17 en Skyblock yo creo que está en nuestras manos como jugadores querer tener esto en Hypixel en general en los servidores de minecraft y ya dejar un poco de lado el tema de la combat porque al final con el tema del combate estamos perdiendonos un montón de cosas que han evolucionado en minecraft y que pues es súper importante tener y yo creo que estamos metiendo un crash horror el tener el seguir en la 1.8 en la mayoría de los servidores ni no evolucionar a versiones más nuevas que incluyen un montón de mecánicas nuevas ¿vale? por lo que yo creo que sería bastante positivo que nos olvidásemos un poco de la combat update y pues disfrutésemos de las nuevas mecánicas también hay que tener en cuenta que va a haber una futura combat update volumen número 2 que JEP está trabajando en ella tenemos diferentes test updates que se pueden escalar desde Reddit y desde otras páginas que están probando los desarrolladores en nuevo combate y aquí quieren hacer un combate único para Bedrock Java móvil todo ¿vale? en Bedrock no hay cooldown en Java sí así que sería interesante ver probablemente que no se desaparezca el cooldown o por lo menos la mayoría de las armas en futuras updates así que eso sería todo por hoy si os ha gustado les deseáis darle un me gusta suscribiros si no lo estáis hasta la manita para ver los nuevos videos y nos vemos en el siguiente hasta otra adiós